Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, en este nuevo video, hoy vamos a hablar de los objetos. ¿Qué objetos podés tener en tu hogar y qué objetos no podés tener en tu hogar? ¿Qué objetos podés tener en un comercio o en una fábrica? ¿Y qué objetos no debés tener en un comercio o en una fábrica? Es muy importante. Vamos a empezar por la casa. También podemos hacerlo en el comercio. A ver, cuando te vienen a regalar algo, en este caso una planta. Miren qué bella. No me pregunten cómo se llama, porque esta planta no sé cómo se llama. Pero es muy bonita, ¿la ven? ¿Se ve acá? Me tapo un poquito la cara para que la veas. Las plantas, cuando te las regalan, no hay que recibirlas. O como mucho, la recibís y la regalás a otra persona. Pero en este caso, voy a aclarar en el video, ¿por qué la acepté? Porque me la regaló una amiga que quiero mucho. Entonces, como yo sé que es tan buena y tan honesta, entonces yo sé que me lo regaló con amor. Por eso la acepté la planta. Me la regalaron para mi cumpleaños. Entonces me puse recontenta. Y acá la tengo. Entonces, esto sí lo acepté. ¿Por qué me lo regaló ella? Como hay regalos que por ahí tampoco se puede aceptar como ropa, porque la ropa te pueden hacer un trabajo en las prendas. Te hacen los trabajos. Te trabajan los pechos, te trabajan las axilas, te trabajan la nuca, te trabajan muchas partes de tu cuerpo en una prenda. Ni hablar de la ropa interior. Entonces, esas cosas no las acepten. ¿Qué otra cosa no podemos tener en el hogar? Por ejemplo, lo que no podemos tener en el hogar es un espejo en el dormitorio. Bueno, si vos tenés, no sé, un vestidor aparte, bueno, sí, tampoco estaría de acuerdo que tengas un espejo en un vestidor. ¿Por qué? Porque no hay aire. Si tuvieras una ventanita en el vestidor, sí podés poner un espejo. Pero si no tenés un ventiluz, algo que te dé aire y luz, el espejo lo sacás. Porque ahí atraviesan entidades. Los espejos van en la entrada de tu casa. ¿Por qué? Porque cuando vos abrís, ahí, tac, hace efecto rebote todas las energías negativas. Y ahí podés poner en la entrada de tu casa un espejo. Pero un espejo real, porque están las imitaciones espejos. Esas no. Espejo real. Entonces, eso podés tener en tu casa, un espejo, en un comercio, en una fábrica, en un lugar de entrada, un espejo, con unas hojitas de laurel, que laurel te va a quitar lo negativo, sí, está bueno. Podés tener en tu negocio, en tu fábrica, empresa, o en tu casa, a San Onofre, sí, la estampita, San Cayetano, también, podés poner, o San Benito. Es muy importante, porque eso es de protección. Eso sí podés poner. Lo que no pueden poner son esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay algo importante. Hay gente que le gustan los enanitos, las estatuas de enanitos, sí, en los jardines, los patos, los flamencos. Bueno, eso como está afuera, lo pueden tener. Adentro no. Duendes. Otro tema. Ñomos. Otro tema. Yo tengo duendes, pero ¿qué pasa con los duendes? Vos a los duendes les tenés que tener ofrendas y no sacárselas, porque si vos les sacás las ofrendas, se te empiezan a perder las cosas y se enojan. Y lo que se está haciendo mucho y se está usando es la famosa espada de San Jorge, la planta, que es oxigenante y te saca las malas vibras en tu casa, en el negocio. Se está viendo muchos en los negocios, se está viendo muchos en las fábricas. ¿Por qué? Porque ahuyenta la mala energía y oxigena. Ruda macho, ruda hembra, ojo cuando se te seca, ahí hay que limpiar el lugar y no caseramente. Tengo que ir y limpiar el lugar. Entonces, es fundamental todo eso. Tener el ojo turco es muy importante. Arriba lo colgás, le pones un hilito o lo tenés en tu escritorio o en tu dormitorio. ¿Por qué? Porque el ojo turco llamado mal de ojo es para que te proteja y no te maldigan y no te ojeen y estés protegida. ¿De acuerdo? Estos son amuletos que hago yo, sí, para la gente. Se hace en piedra, se hace en pulsera, se hacen colgantes, se hacen para la billetera. En este caso yo elegí marrón y amarillo. Marrón la tierra, la pachamama. Amarillo la plata. Esto es para que protección divina y para que no te falte el dinero y te protege en todo. Esto te lo colocás, ¿sí? Como pulsera en este caso. Pero esto no es hacerlo vos y lo haces y ya está cham, ya tengo el amuleto. No, no. Esto lleva un proceso. Esto lleva oración, lleva energía, lleva un proceso de aparatología. No es tan fácil. No es hacer, enhebrar un hilito y ponerle las piedras. No. Esto hay que hacerlo. Esto lo hago yo. Estas son protecciones para tu casa, para tu vida. ¿Te protege? Sí. Y más con la maldad que se vive hoy por hoy. Que la gente está muy descreída con todo lo que está pasando y se entiende. Pero yo quiero el bien, yo quiero la bondad, no quiero la maldad. Quiero los buenos pensamientos, quiero la luz, no la oscuridad, no la maldad. Entonces está bueno pensar bien para decretar en positivo. Todas estas cosas son para el bien. Bien, algo importante, una llave, una llave que tengas vieja de tu casa. Si tenés varias, todos tenemos dos o tres juegos en la puerta de tu casa o de tu pieza. Bueno, ¿qué van a hacer? Yo no tenía ahora, pero van a agarrar un frasco de vidrio transparente, van a meter la llave adentro del frasco de vidrio, van a poner la dirección de tu casa en un papelito con tinta azul. Que es la mente. Estoy controlando y manejando mi casa porque quiero atraer lo bueno y que se vaya lo malo. Y bendiciones para mi casa. Entonces lo tapo con arroz blanco. ¿Por qué arroz? Porque el arroz seca toda esa energía negativa y va protegiendo mi casa. Esto se hace mucho para que no te roben. Hay que proteger las viviendas, hay que protegerse gente cada vez más. Cuidar el campo áurico. Cuando te vienen a dar un beso. Yo soy muy de mirar a los ojos y no pestaneo a la persona. Pero cuando te vienen a dar un beso, ya lo dije en varios programas de televisión, ponete de semicostado y te cuidás el campo áurico. Porque si vas de frente, mirando a los ojos, hay esa persona que tiene esa mala predisposición, quererlo o sin querer, está haciendo daño. Entonces vos te estás cuidando y de esa manera no te duele la cabeza. Ojo al piojo. Recuerda que si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal. Si te quedaron dudas o preguntas, te leo en los comentarios. Si querés una consulta personalizada conmigo, en la descripción tenés mi WhatsApp. Besos, mucha luz, sí, y la mejor energía para ustedes. Los quiero. Chao. Chao.